Lamentablemente a esta hora debemos de informar cuando son las 11 de la mañana con 35 minutos que se reporta la muerte de una persona, esto en la colonia Betel, tirado en la calle, así vemos el cuerpo de una persona en este momento, desconocemos las causas, si fue que le quitaron la vida, ya estaremos en el lugar de los hechos, esta es una noticia en desarrollo que ya estaremos ampliando. Mucha atención a este informe de último momento, se reporta una persona muerta en el sector de la colonia Betel, a cercanías de Prondeca, como usted lo ve en las imágenes, ya personas están en el lugar, también hay una ambulancia, como lo podemos observar, las autoridades también ya han llegado y ya estaremos estableciendo contactos con nuestros compañeros para que nos den más detalles, más elementos, esta persona que está muerta, que se reporta a esta hora muerta en el sector de la colonia Betel cuando son las 11 de la mañana con 36 minutos.